Hola, mi nombre es Federico Aramburu, vengo de la Universidad Nacional de La Rioja, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Actualmente estoy cursando dos carreras paralelas en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, esta beca me ha permitido conocer gente de otros países, también conocer parte de la cultura del Perú. Apenas llegué en el aeropuerto, me pasaron a buscar parte de la familia anfitriona que me tocó. Nos hizo pasear por toda la parte de Arequipa. Me hicieron probar el seiche. Conocí a los chicos de intercambio, a los que serían mis compañeros de viaje y de esta linda experiencia. Eran chicos de Colombia, México, Bolivia y una chica de Brasil, alemanes, belgas, viajes, comidas, salidas. La verdad que es muy, muy, muy bueno. Y creo que de eso se trata, de tratar de experimentar y abrir la cabeza a nuevas formas de aprendizaje. Gracias UNLAR, gracias Relaciones Internacionales por esta hermosa oportunidad.